Decíamos que bueno, es un gran momento y vos venís de momentos un poco complicados, decíamos recién, dirigente todavía, ya no sos más dirigente. No, no me fui. No sos más dirigente. Y fuiste compañero de Fabián Doman que huyó hace mucho tiempo, bastante antes. Es abandonador de móviles. Esa huida de Doman, ¿cómo te calló en ese momento? No, a ver, yo le reconozco a Fabián haber puesto la cara como la puse yo y Néstor que soy el presidente del club, enfrentamos llano y toda su gestión que en ese momento era realmente un imposible. Nadie de la gente de poder relacionar al mundo independiente se quiso meter ni poner la cara. Y yo estando en la tele y Fabián también en los medios, dijimos bueno, pongámosla acá. Por lo menos ese momento, claro, y en ese momento yo me sentí útil, importante, con mucha gente que entró conmigo al club. Creo que eso sí se lo reconozco. Después sus manejos no fueron los mejores para conmigo, pero lo entiendo. ¿Qué pasó? No, pues entramos con unas ideas y proyectos y cuestiones que yo quería llevar a cabo y yo pensaba que estábamos en la misma línea y para nada. Que no quiere decir que yo tenga la razón o la tenga él, pero apenas ganamos, digamos, ya ahí la relación ya está. Apenas ganaste vos ya te diste cuenta. Sin ninguna duda, pero desde el que más tiene. Pero no hablo solo de Fabián, sino hasta gente que ha entrado conmigo, que laburamos y pateamos la calle y por ahí en el momento de tener un poquito de decisión, un poquito de poder, se termina ese vínculo. Pero vos también tuviste ese poder, digo, a vos no te cambió. ¿Vos pudiste manejarlo? No, a ver, yo lejos de victimizarme, entré a un mundo con ideas, proyectos y cuestiones, con una visión que creo que es totalmente distinta a lo que se vive en el fútbol argentino. Vuelvo a repetir, no quiero decir que mi visión sea la que está bien, pero yo creo que hay valores, cuestiones, ideas, visión. Bueno, pero como parte del club, Juan, yo fui parte del club también independiente, te conozco hace tiempo. Vos tuviste que enfrentarte también, entre comillas, a la situación que generaba a la mafia de los Moyano, porque todos hablaban de la mafia. ¿Recibiste amenazas vos? Fue bravo, la verdad que sí, pero yo estoy convencido que mucho más bravo es estar adentro. Nosotros cuando ganamos la elección, conseguimos un imposible, que era sacar a Moyano y ese gobierno en el momento. Dije, bueno, ya está, ahora viene la gestión, vamos a trabajar para llevar independiente a lo más alto. Y la verdad que el día a día es muy difícil, hay que estar curtido, hay que... ¿Qué es lo más difícil? Sí, hay que... ¿La presión es esa o cuáles son? Y por eso hiciste un paso acostado. La verdad que no por la presión, sino porque me di cuenta que yo estaba haciendo más un obstáculo que algo que algo útil. ¿Dóman estaba preparado para presidir un club? ¿Estaba preparado para una gestión de esa naturaleza, Dóman? Evidentemente no, como también en mi caso como vicepresidente no estar ahora, uno puede decir que tampoco lo estaba yo. Porque ahí se hace cosas, ¿no? Como que te pasa mucho en la política, digo, la cosa era sacar a Moyano. Exacto. Ese era como un objetivo muy claro y después, bueno, la que la sacaste, ¿qué haces con eso? Bueno, de hecho también es muy lo que me pasó, me gusta más hablar de lo que me pasó a mí, que en una unidad de distintos grupos se celebra solo la noche de la elección, ¿no? Y después ahí tenés que lidiar y ver cómo y la verdad que en el club hay gente muy capaz y hay gente que está hace muchos años y el club está como está hace muchos años. ¿Pero Dóman se portó mal con vos particularmente? No sé si mal, lo entiendo. A ver, también hay que hacer una autocrítica. ¿Qué explicación te dio él a vos? ¿Por qué se va a hacer? ¿A mí no me dio ninguna razón? ¿Quién me la tiene que dar? Tenía miedo, perdón. A ver, lo que yo sabía en el club, las cosas eran que tenía miedo, Dóman. ¿Pero qué, le iban a matar a Dóman? No. ¿Es verdad que no iba a la cancha? No, no. No iba. Se lo tendría que preguntar a él. Tenía miedo, Juan, vos sabías. No, puede ser. No me gusta hablar de él, sino de lo que yo viví para con él. Yo, de vuelta, digo, puso la cara en un momento importante, después para mí fue todo para mal. Pero yo también estoy afuera. Creo que también los que venimos de un mundo, por ejemplo, de los medios, hay que hacer una autocrítica. Porque uno está en un programa o en un medio y cree que porque ahí ve las cosas, tiene una visión y es un sistema, va a poder replicarlo en el fútbol. El fútbol argentino, sobre todo, tiene sus normas, tiene sus sistemas. Bueno, le pasó a Marcelo también, ¿no? Viniendo de la Tena. Bueno, es política. A Mario también. A Mario Polini. Pensé que hace una autocrítica de ese lado, te hacen sentir mucho el rigor de vos venís de otro lado. Igual vos no veías venir, Dóman. Podemos contar que una vez nos encontramos y vos me dijiste, le queda poco. Y creo que a las dos semanas se detonó. Pero entonces interpreto que Dóman, digamos, fue invitado a irse, ¿no? Más que me parece como que le empujaron a tipo... Yo creo que son... A ver, a mí me gusta mucho contextualizar las cosas. No es lo mismo hablar de algo de hace dos años que ahora. Entonces cuando digo, en ese momento era la cara, recorrió todos los medios o recorrimos todos los medios en contra de... Y era la verdad que era algo valorable y es algo valioso. Porque yo creo que el club hoy está mucho mejor a lo que estaba antes. O sea, hay una transición. Ahora, hablando desde mi lugar, yo me voy porque no comulgué con cosas que no me gustan, que no va. Y de vuelta, es un sistema y uno entra ahí y sabe que las cosas... O sea, a mí me dicen, ¿para qué te metiste? Entonces, bueno, pues intento cambiarlo desde adentro porque de afuera no lo podía hacer. Desde adentro se han logrado cosas como fue la colecta con Santi Maratea, con muchas cuestiones de imagen y de marketing. Pero después cuando decís, no tengo poder de decisión, mejor me corro para que haya toda una línea de decisión que puede ser buena o mala, pero no sentirme, viste, un estorbo, por decirlo así. Entonces ahí me fui y ayudando a Independiente, él bien lo sabe, desde donde sea. La gente te extraña a Independiente, quedó muy contenta con buena gente igual. Sí, alguno está enojado porque me fui, lo entiendo y no tengo ningún problema siempre con respeto de hablar y explicar. Yo voy siempre con mi verdad y por eso también pude volver a la cancha. Y estoy yendo a la cancha como siempre lo hice desde los cinco años. Ah, no ha sido Doman. Doman, Doman, Doman. Palabra prohibida, Independiente. ¿Se acuerdan así, tan prohibida? Sí, Doman no lo pudo. A Juan lo extrañan, a Doman no. Y vos las tenías...